¿Por qué no se toman un tiempo, nos tomamos un tiempo para hacer el análisis bien y mañana regresamos los que estamos aquí para contestar, para responder todas las preguntas, si les parece así? Todos los mismos, todos los que estamos aquí. Nada más es hacerlo por parte, porque es bastante la información, ya dije, es intensa. Nunca se ha hecho algo así. ¿Limitar el fiscal? No, porque es una institución autónoma, independiente, esto es lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Ya después, si él lo considera, podría informar sobre el tema, pero eso corresponde a una decisión soberana del fiscal. ¿El video de la liberación de Omidio en el momento de que las fuerzas federales ya lo dejan en libertad? Todo lo que tengamos de información ya está, todo lo que tenemos de información, todo se va a subir, todo, todo, toda la información. Nada más decirles, porque como lo mencionó Alfonso y yo le doy la razón, lo creo, fue impresionante el despliegue de medios de información cuestionando este suceso. Se nos lanzaron con todo, desde los supuestamente más independientes hasta los boletines o pasquines al servicio del conservadurismo, periódicos, estaciones de radio, canales de televisión, fueron capaces a través, hasta de dar a conocer una fotografía falsa. Esa foto que aparece de un militar que iba en custodia de los carrotanques del Plan DN-III es de combustible, ese lo hicieron pasar por el presunto delincuente y lo difundió un periódico independiente, para vergüenza, por el ansia de la información, pensando en que la nota era la nota y también sin importar lo que estaba de por medio. Y además con esa idea de que si sacaban esa foto se deslindaban de nosotros, como si nosotros le pidiéramos a algún medio que nos apoyara, nunca lo hemos hecho. Eso suele pasar, son bandazos. Y una televisora famosísima que también, dando la información en exclusiva y la foto y el acusatorio, poniendo a todos en el banquillo de los acusados, ¿y dónde está la información? ¿Por qué? No hay información. Si ustedes ven, todo esto se desenvuelve en horas. Estamos hablando de casi el inicio de una guerra que finaliza en cuatro o cinco horas y querían que de inmediato se informara cuándo se estaba atendiendo el problema, con la idea de que lo más importante es el interés general, es el interés de los ciudadanos, lo más importante es el interés de la colectividad, lo más importante es la paz, ojalá y nos sirva a todos esto. Esto no significa que no se ejerza el periodismo con libertad absoluta, desde luego que sí, que sí, pero mostraron el cobre y consideramos que se actuó bien, fue lo correcto, por encima de todo están las vidas. Para imponernos por la fuerza sí van a necesitar refuerzos de dos mil, de tres mil elementos, y se iba a necesitar disparar las ametralladoras desde los helicópteros y teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles. Esto que hicieron de manera irresponsable de ir a las unidades habitacionales, entonces se actuó bien y por eso decidimos relatarlo, informar y todo va a ser así, no se va a ocultar nada, un cuestionamiento muy insistente. ¿Por qué el secretario de Seguridad dijo primero que era un operativo de la Guardia Nacional y se encontraron con el presunto delincuente? Pues no había la información suficiente, pero aquí lo importante es que se rectificó. ¿Qué se hacía antes? Era mentira sobre mentira, no había capacidad para rectificar, era la autocomplacencia. Entonces, somos distintos y yo les dejo esta reflexión para que mañana nos pongamos al día y ya nos dediquemos nada más a contestar preguntas, porque ahora nos correspondió a nosotros exponer, ya mañana ustedes nos preguntan todo lo que quieran. Gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Sí. Sí, que venga también. Gracias. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Gracias.